¿Listo? ¿Puedo hablar eso? Dale No quería Que iba a enamorarme así Tenerte entre mis brazos Es como tocar el cielo Para mí Descubrí Otra manera de sentir Tenerte entre mis brazos Es como tocar el cielo Para mí Descubrí Otra manera de sentir Y todo es diferente Desde que te conocí Y cuando pienso en ti Me muero de amor Siento las luces de mi corazón Cuando pienso en ti Me muero de amor Si tengo el cielo El cielo te doy El cielo te doy Oye